¡Dentro de fiesta! Junto con algo está pasando ¡Dentro de mí, muy dentro de mí! No sé controlar mis pies Sengir así este ritmo en mí ¡Dotor! ¡Venga y debe algo! ¡No, no sé, canse! ¡No, no! ¡Venga y quédale, doctor! ¡No, doctor, doctor! ¡Gracias! 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 Me dicen que juegas que lo nuestro no es verdad ¡Gracias! Todos piensan que al final Hoy solo me voy a quebrar Cuando busco tu mirar Mi pasión se enciende mal Si me miras todo es diferente Poco a poco tú me enciendes Un, dos, tres y dime que me quieres mucho La paz y amar Esta vez seguro que estaremos siempre juntos En felicidad Todo el mundo quiere conga Quiere el ritmo y el calor De este ritmo Que emociona Y te saca de control 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 Y te saca de control